Oye tú, sí, sí, tú, ven, si te suscribes, yo te regalo esta zanahoria, ya te suscribiste, toma zanahoria. Hola y bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy nos encontramos en Call of Duty Modern Warfare 3, que yo creo que conocen este juego, ¿no? O sea, está muy bonito el juego, conózcanlo. El punto es, ¿por qué coño estamos aquí, Ángel? Bueno, dejen de responderles esa pregunta con mucho cariño, ¿ok? No sé si habían dado cuenta, pero falta nada, y quien dice nada dice tres meses para que salga el nuevo Call of Duty, el Call of Duty Black Ops Cold War, creo, la guerra fría de las operaciones negras, ¿ok? Y, como yo buena persona que soy, me di cuenta que no voy a tener dinero para jugar ese juego, pero tenía ganas de jugar en Call of Duty y dije, hmm, ¿qué puedo hacer? Ya sé, me voy a ir a un juego que salió literalmente hace muchos años, diría los años, pero la realidad es que no recuerdo hace cuántos años salió, pero tenía ganas de jugar en Call of Duty y aquí estamos, es este, véanlo, es muy bonito. Bro, no me dejen morir, por favor. ¿Me ven mi camisa? Está bonita, ¿no? Miren, una cosa más, este, grabar este video me costó un chingo, porque este juego es de Play 3 y no sabía cómo grabar Play 3 y estoy haciendo un desmadre para esto, entonces, si están viendo esto es porque salió bien, si no están viendo esto, una hora de mi vida a la chingada. Les voy a ser sinceros, no me importa tanto la historia, quiero pegar balazos. Y no voy a gritar eso muy alto porque no quiero que los vecinos malinterpreten lo que estoy diciendo. Bro, ¿no te morirás tú? Watchen estos gráficos, qué chulo, paps. Gracias, ¿por qué yo no traía uno? Uy, mierda, no me acuerdo de los controles. Vamos a quitarle el autoapuntado. Ostras, pero qué complicado, chaval. Uy, madres, uy, madres, uy, madres, uy, madres, uy, madres. Hay una pinche torreta gigante. En mi cara, bro. Granaditas, papu. No veo ni madres, todo es gris. No es bueno para mi integridad física estarme desangrando. Ostras. Oye, pero qué intenso es esto, ¿no? ¿Quién eres tú? Se llama camión. Tú, hombre adena. ¿Y tú? ¿El Grinch? Estoy peleando junto al Grinch. El güey que odia la Navidad, bro. Bro, déjale, pido un autógrafo. Oye, yo sé que no te gusta la gente, pero... ¿Me das un autógrafo, por favor? Aaaaaaah. Watchen estos gráficos 4K, 360 FPS, 1000 grados centígrados. No te preocupes, yo sé lo que hago. Hay un helicóptero ahí que nos está desmadrando. Ya sé que tengo que seguir el marcador, gracias. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Gracias. Voy a seguir al Grinch, si no les importa. Yo voy primero. ¡Pum! Watch esta franco. Esta franco, peta. Ya, gracias. Ahora vamos a llevarnos una de estas. Yo te sigo, Grinch. Ah, tú no eres la de Grinch. ¿Vas a abrir o qué? ¡Oh, estamos en Wall Street! Vamos a hacer business, señores. Les voy a comprar 10 palomitas por 0.5 pesos. ¿Quién le entra? Es mi última oferta por el 5% de mi empresa. Es muy difícil saber cuándo están muertos porque no lo sé. Hay demasiada gente en. No alcanzo a distinguir ni más desde lo que está pasando. Solo sé que estoy disparando. Y al parecer le estoy dando a cosas. Déjale, disparo con mi metralleta 4K. ¿Mata a alguien? Soy mortífero. Yo sé que puedo matar al vato que está allá. Mierda, no me disparen, porfa. Ok, ya entendí, ya entendí. No me querían aquí, chinga. A ver aquí. A fuerzas, hacks. ¿Lo maté? Oh, lo maté. Qué trucazo, ¿no? Qué trucazo, ¿no? Hay que matar al bazookas. Y al este. Y a este también. Y a ese de allá ya lo mataron. Morite, 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 morite. Bruda. No alcanzo a distinguir una chingada, neta. Aquí todo es gris. ¿Quién coño me disparó? Ah, tú. Me están disparando pero no sé de dónde. Qué buen zape. Soy buenísimo. Vengo del Apex. Yo sé lo que hago. 12 segundos después. Ostras. Esos güeyes son hackers, ¿eh? No estaban ahí. Tengo miedo de que el video no esté saliendo bien. Así que ahorita mismo vamos a hacer un corte para comprobar que todo está saliendo chingón. Cuando termine esta misión, ¿va? Hacemos un corte para ver que todo está bien. Y si no está bien, nos quedamos sin video. Y ya. Entonces no pasa nada. No me acordaba que tenía una granada en la mano. ¡Francopeta! ¡Francopeta! ¿Cómo la explotó? ¡Piu! ¿Por qué hay tanta basura en el aire? ¡Yeah! Rompimos la antena. Ahora el mundo se va a quedar sin internet. O sea, ¿este es aliado? La disparo. Vamos, vamos, vamos. Tenemos naves rusas cerca de nosotros. O no sé qué está diciendo. No le estoy poniendo atención. Tal vez si me callara podría escuchar lo que dice. ¡Aléjate de mí, bro! ¿Si eres enemigo? Es que no sé a quién dispararle y a quién no. Perdón. Mira, si eres aliado te pido perdón de una vez, ¿ok? Creo que sí son enemigos, ¿eh? Déjame... Déjame medio confirmarlo. Tengo la ligera sospecha de que nos siguen para matarnos. En algún momento por aquí me cayó un misilazo, ¿no? No, a la madre. ¿Dónde, güey? Salió ese coño pinche... ¿Qué? No es la madre. Bueno, quien dice un misil dice... Chocamos con un avión. ¡A la madre! ¿Vieron ese bote? Casi me llega la cara. Estoy bien. No se preocupen. Me siento como Willy. Willy empezó su canal haciendo videos de Modern Warfare 3, ¿no? Yo estoy copiando a Willy. Yo estoy copiando al Willy de los 2000s. ¡Ostras! El torpedo. El avión marino. No, espera, ¿qué? ¡Oh! Yo tengo un juguete de Lego de esto. Miren. Un momento. A ver. Tengo un juguete justo de esto. ¡Oh, qué bonito! ¿Se imaginan que no estoy grabando una de las dos? Me corto lo que viene a ser una ceja. ¿Por qué chingados está inundado este lugar? No manches. ¿Dónde coño estamos? ¿Este era un puente? ¿Por qué coño había un puente debajo del agua? A la madre de ser un señor. Censuran eso. ¿Qué coño? Yo que contra nada. Tremendo rifle, bro. Ay, Dios mío. Tengo que madurar. ¿Ya estoy madurando? Vamos a plantar explosivos. Esto es algo que se hace en sigilo porque... Si nos descubren... Supongo que nos matan. Buen trabajo. Me acaban de decir buen trabajo. ¡Qué bonito, bro! A su madre. ¿Dónde coño estoy? ¿San Francisco? Me lo acabo de sacar del... Oh, pobrecito. Se levantó con hambre. Wow, tremenda mira más. Caca, ¿no? Ah, ya se arregló. Déjame bajar. Sandman. Sandman. ¿Es mi equipo? Sí, mira. El Grinch. El patrón. Y el peligro tóxico. ¿Por qué? Ese güey es el patrón. Deberíamos hacerle caso a él. ¿Qué tal madre? No fue un amigo. Tengo un miedo de que la grabación salga mal. ¿Un experto? ¿Un experto? Ay, madres. Al parecer no soy tan experto. ¿Dónde estoy yendo? Ah, cada quien va por su lado. Ok, perdón. ¡Dala! Hay que censurar todo el video. Censure mi cara también, por si las dudas. ¿Esto era en sigilo? No, ¿verdad? Literalmente explotamos el pinche submarino. No sé a qué coño le estoy disparando. Solamente que sé que él me está haciendo más daño a mí de lo que yo le estoy haciendo a él. Perdón, Sandman. Tú te metiste en el camino. Tengo una escopeta. Tengo una escopeta y no me das miedo. Ni tú, ni tú, ni tu mamá. Ostras, que tengo que recargar. Ostras, la cantidad de gente que hay aquí no es normal. La cantidad de gente que hay aquí no es normal. Bueno, sí es normal, ¿no? Porque no creo que un submarino lo pueda mantener una sola persona. Me queda una bala. Una bala, una bala, una bala, una aquí. Supongo, no sé si le di a alguien, la neta. No les voy a desmentir, no sé qué coño está pasando. Neta, se los juro, no entiendo. ¿Qué es eso? ¡Cohetes! ¡Otra! ¿Mi compañero me va a ayudar o yo tuve que hacer todo el trabajo? En buen plan, ¿eh? Lo digo así. Como compañero. ¿Sabes? Esta es mi arma favorita. Ay, wey. Me atragandé con la... Con la tremenda mentira que me eché. ¿De dónde pongo la llave? Dame la orden, bro. Dame la orden y yo pongo la llave, bro. Ay, me diste el orden y no me diste la llave primero. Está bien. ¡Pip! Ay, que acelero con otro botón. Dejen tomar agua mientras estoy en esta persecución por medio del océano, ¿no? Muy buena el agua. Ah, disparale a las bombas, me dijo. Pensé que me dijo disparale a las personas. Tremenda olita. Ya ganamos la guerra. Fácil. Uy. Ay, wey. Casi lo atropello. Perdón, bro. Te juro que no te vi. Yo digo que una misión más estaría buena, ¿no? Mira, si no estoy en Brasil voy a estar muy decepcionado. Coño, me agarras el pecho si no me vas a decir nada. ¿Quién fue el idiota que no supo conducir ese helicóptero? ¿Qué coño hago yo? Uy, tengo una de estas. Puta madre, botón equivocado. Tengo una Desert Eagle. ¿Y cómo me bajo? ¿Esto es Brasil? Una tremenda metralleta encontré. ¿Este qué? ¿Este qué? Tus armas no pueden dañar este vehículo. Ah, pues gracias por la info. Crack. ¿En qué ayudo? ¿En qué ayudo? ¿Qué le inyecto? Ah, sí le voy a inyectar algo. ¡A la madre! Qué bueno que no sea enfermero. ¡A la madre! Qué bueno que ese güey no es médico. De un balazo, de un balazo. Esto ha matado una bala, esto ha matado una bala. No se preocupen, yo sé lo que hago. Yo sé defender. Una vez defendí mi casa de unos globitos. Con unos changuitos que tenía en mi arsenal. ¿Pueden hacer algo compañeros, porfa? Gracias. Me siento como en el Apex quejándome de mis compañeros. Algunas costumbres nunca se pierden. Amigo, ¿estás bien? Yo te cubro. ¿Cuánta gente hay aquí, no? ¿Era día de frutas y verduras en Chedrawin? Uy, ¿cuántas granadas? Mierda. Oye, ¿mi bro estará bien? Ah, sí estás bien. Se muere él, me muero yo. No, ¿quién era él? Por favor que no haya sido el Grinch. Ya, ya está muerto el del balcón. Gracias. Vamos a recargar. Mientras desangrando estábamos nosotros en proceso de... ¿Qué haces aquí viéndolos? Ah, está muerto. ¿Puedo entrar por aquí? No. Estoy caer sin balas de esta arma y esta arma me gusta. ¿Puedo subir aquí arriba? Bueno, a ver, de que puedo, puedo. Pero, ¿para qué coño? ¡Fillo de puta! Uy, wey. Yo intenté disparar. No me dejó porque era un aliado, pero yo intenté disparar. ¿Cuánta gente hay aquí, Dios mío? Y me acabo de tirar una granada yo solo. Me acabo de tirar dos granadas yo solo. ¿Dónde está Grinch? Grinch me preocupa. Quiero que Grinch esté bien. Uy, a ver si mi granada no le da a un compañero. Tengo gente atrás de mí. Tengo gente atrás de mí. Estamos bien. ¡Pum! Por este camino. Claro, bro, claro, bro. Yo te sigo, yo te sigo. Hay mucha gente ahí, ¿no? ¿Dónde está mi carrito? Yo me compré un Hot Wheels por Amazon. Se supone que me lo mandaron aquí. ¡Oh, mi carrito! ¡Véanlo! Y ahí metes el Lego. ¡Uy, puta madre! Este botón no era. ¡Ah, me flasheé! Listo, listo. ¿Con qué? Ok, con esto tiro granadas. ¿Qué más hago? También hago... ¿Qué pido con las granadas que rebotan? O sea, literal, esta es la última versión del super carrito de Hot Wheels. No hay nada más potente que esto en el mercado ahora mismo. No, sí, esto es lo más de lo más. Mmm, me estoy siendo muy explotado. Así suena una metrallita por si alguien tenía la duda. ¡Ostras! ¡No! ¡Help me, bro! ¡Help me! Uy, no más. Si este fuera yo de la vida real ya me hubiera roto como seis huesos. La cara y una uña. ¡Salta! No les voy a mentir, pensé que estaba muerto. Este como no trae efectos de sonido, los hago yo. ¡Ay, que me ahogo! ¿Veces esos tatuajes que me cargo? Son iguales de los dos lados. Acaban de decir quién coño es Yuri. Yuri soy yo, bro. El que te acaba de salvar la vida. ¿Fue bonito? Fue un gran recuerdo. Pero hasta aquí nos quedamos. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó pueden dejar su like. Esperen, hace mucho que no digo eso. Y esta vez no va a haber ninguna clase de emoji en los comentarios. Bueno, si quieren poner un emoji, ponen un emoji no. Pero son libres de hacerlo. Pero bueno, eso es todo por el video. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Espero que la grabación no se haya jodido. Y que este video salga lo más pronto posible. Bye. ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo tengo! Por favor, que salga bien. Pero antes de hacer lo que sea que iba a hacer. Hora de mandar los saludos. Ako Kagari dice Hola, Hugo. Hola. Nuestro primer saludo es para JordanQRX que dice Hola bro, me encanta tu video y me gustaría que me saludes en el próximo. Gracias bro. Jordan, muchas gracias por tu comentario y muchas gracias por pedir tu saludo. Y yo te mando saludos. Muchas gracias por ver el video. Nuestro siguiente saludo es para Johan Rodríguez Díaz. O Johan. Johan. Amigo, muchas gracias por pedir tu saludo. No sé si eres nuevo en el canal, no sé si eres nuevo en el canal, pero si sí, espero que estés aquí por mucho tiempo. Y espero que el video te haya gustado y espero que tu saludo te guste. Un saludo para ti. Y aquí tenemos una promesa muy prometedora. Que dice, Wendex XD nos dice Y amigo, yo te mando saludos. Espero tu respuesta de tus informes médicos prontos, por favor. Para que me confirmes que lo curaste y eso es todo. Un saludito, pero espero que te haya gustado el video. Nuestro siguiente saludo es para Héctor Hernández. Hola, me saludas y toma tu cocodrilo. Héctor Hernández, muchas gracias por pedir tu saludo y muchas gracias por haber visto el video. Espero que también veas este para que veas que aquí estamos, mandando saludos. Y quien dice aquí estamos, dice Aquí estoy yo solo, mandándote tu saludito. Muchas gracias por apoyarme, bro. Servent o S3Vend me dice Sigo sin encontrar mi saludo. Bueno Servent, aquí estoy yo para arreglar ese error. Te mando un saludo desde mi cuarto. Esa es mi camisa, ya les dije. Pero bueno Servent, espero que te haya gustado mucho el video. Y espero que llegues hasta el final de este para que veas tu saludo. Y bueno, creo que esos son todos los saludos por el día de hoy. Ya saben que si quieren un saludo pueden dejármelo en los comentarios de este video. Y yo se los mando en el siguiente. Si quieren apoyar a este canal les dejo aquí el botón de suscribirse. Me equivoqué de lado, me refería a este lado. Aquí está el botón de suscribirse si quieren apoyar al canal. Y aquí les dejo un videito de Apex. ¿Por qué no? Ya que estamos, ¿no? No lo he puesto aquí en un rato. Entonces, eso va a ser todo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente ocasión. Adiós.